Agarran los jeques de Arabia Saudita, pusieron 200 millones de euros por temporada, juega 2 y media, le va a llegar 500 millones de euros, que dispara, ataca Brasil por la derecha, para lo que tiene Rafinha puede ser el primero, ahí engancha, toca la pelota a la vista, para la cancha, para el contra el medio, viene para Baquetá, por derecha, quiere Rafinha, va hasta el fondo, peligro, llegará el envío, al remate, ahí está, lo tiene Vinicio... Brasil, 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 Vinicio Junior, de Brasil, la Carolina, arriba del tantar, a los 7 minutos, la jugada por derecha, la hizo Rafinha, enganchó, fue que hizo, escapó en cara, metió contra el área, la pelota que rebota solo, ¿dónde estaba Munguana? ¿dónde estaba Ibeoma? Durmieron la siesta, los asiáticos, despierto, bien despierto, el hombre del Real Madrid, Vinicio Junior, uno para Brasil, cero para Corre Sur en la Copa del Mundo, colazo de Cololó, 7 minutos le alcanzaron a Brasil, para abrir la cuenta, y empezar a terminar el partido, esa es la realidad, la gran incógnita, la enorme interrogante era saber, cuánto tiempo aguantaría el conjunto coreano, los coreanos vinieron haciendo el cierre de izquierda a derecha, se vinieron, se vinieron, se vinieron, brillante Vinicio, vio todo el hueco en el segundo palo y dijo, algo puedo pescar acá, frenó, miró, levantó la cabeza, la puso lejos de todos, 7 minutos, le alcanzaron a Brasil, para empezar a meterse entre los 8 mejores. Tempranito, es tempranito, nomás aparece Brasil con el primero, dentro, rebota el aperto, lo terminan sacando, ah, penal para Brasil, penal para Brasil, hay falta en el fondo, hay un hombre que ha caído, señor Espectimar, que es juez del partido, cayó Richarlison, el 9 de Brasil, lo bajaron, hay penal para Brasil, que tempranito puede poner el segundo Pablo. Bueno, lo vi volar tanto hacia afuera del área, que mi duda era si el golpe es adentro o afuera, pero no, es adentro, sin duda, es adentro, y va a ser penal para Brasil, después que Richarlison sorprende desde atrás, al zaguero coreano que ya había alargado la patada, después le pegó a todo lo que se le movió cerca, no hay dudas. Sí, yo veo que roza el pie derecho, tampoco es tan grande el movimiento, es penal, termina rozándolo en la parte interna del pie derecho, allí el 5 bullón, Pablo. ¿Sabes lo que pasa? Que Richarlison tenía totalmente controlado el balón, lo sorprende desde atrás, roba la pelota y se lleva el golpe. Sí. El árbitro, cualquier árbitro, en cualquier parte del mundo te va a decir, penal. Claro, y con los penalitos que se acuerdan en este mundial, este es penalazo. Esto es enorme. Claro, hay penal para Brasil, señor, le va a pegar Neymar, tenemos 11 minutos y medio, en la primera parte se va a colocar en la raya de sentencia el portero Sanchul, hombre que ataja en el al, el Jababa, llegará Neymar para perder el segundo, Neymar que no estuvo en el segundo partido, que no estuvo tampoco frente a Camerún en la derrota del Brasil, pero 1 a 0. Ha vuelto esta noche el 10, el 10 de Brasil, ese 10 tan significativo con un pelé que está complicado a nivel de salud, y aquí en las tribunas vemos algunas banderas en alusión al astro brasileño, tricampeón del mundo. Llegará el remate, Neymar también quiere copa, por eso quiere seguir avanzando. 12 minutos de juego, señor, está tensión con el penal, le va a pegar Neymar, llegará el 10 para rematar al arco, la orden de Terpyn, viene Neymar, viene Neymar, viene Neymar, señor, 12 minutos con 20, va Neymar para el remate, se demora mucho, se demora mucho, allá baila sobre la pelota, alienta la tribuna, a ver, a ver, a ver, a ver, baila sobre la línea, somos caribe mundial, vale al golero, Neymar, Neymar, me go, Neymar llegó, qué golazo, cómo le pegó. Gol, gol, zamba, 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 kiki, 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 Brasil, 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 Gol, Neymar, 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 Neymar Junior al 10, el astro brasileño de estas épocas, pocas, lo hizo bailar sobre la raya de sentencias en Jun cuando fue a remater el arquero merecía que se caía de tanto paso que había dado en la pista de baile se entreveró solo en Jun con un movimiento de cuerpo con un amago cortito Neymar lo dejó parado y la pone manza sobre el costado zurdo del arco, pone el segundo Brasil preparate para la catarata de goles Pablo, dos para Brasil y dos para Corea Golazo de Cololo hola señores, acá estoy y ando bien del tobillo, no se preocupen con clase, con categoría con jerarquía con un arquero que se movió tanto que después no supo para donde tirarse terminó Neymar acariciando el balón y poniendo el segundo gol de Brasil a los 13 minutos quiera Dios se cumpla tu profecía Gaby que veamos una catarata de goles si no de aquí para adelante nos vamos a aburrir un montón Regueira Carcelian Carpe es mundial en 13 minutos y medio en 13 minutos y medio entra en la web de Ananiquiana señoras y señores por izquierda córner para Brasil sube Dermilitar a buscar el cabezazo sube también allá Marquini busca en el primer palo Richard y eso viene a centro de cabeza la va sacando la perta cortita la va a tomar Brasil en el rebote por izquierda para Benicio Junior el hombre que la maneja por aquel sector sur de Brasil resta de cabeza Minchave para sacar rebote para Brasil y va Brasil otra vez y por derecha la tiene Lucas Paqueta somos carmen mundial allá es una zamba sobre la pelota la tribuna se deleita con Paqueta tocó para acá se pierde el perigino viene el tercero a ver pelota al área se aprontan los muchachos la tienen allá Richard Lizanne hace jueguito 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 con la cabecita es que fue descargado ahí viene la pelota al medio allá está Richard Lizanne está ¡Gol! ¡Gol! Brasil 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 Richard Lizanne ¡Gol! 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 Tocaron una batucada este equipo es una arquesta cada uno de sus componentes tocando la pelotina y apareció Richard Lizanne cuando salió espavorido ese chung que quedó tendido en el suelo el remate al posto a derecho a 28 minutos el tercer gol para Brasil a paso firme a paso firme el scratch apareció el del Tottenham ahora se van turnando los delanteros de Brasil para convertir tres para Brasil hasta Tite Baila bueno es una alegría tremenda de los brasileños tres para Brasil un golazo de Brasil menos de media hora contra este cuadro al que en el primer tiempo no lo pudimos atacar una vez tres a cero en media hora déjame de joder regueira pero claro pero claro si yo lo decía también hace un ratito junto con Pablo tres para Brasil cero para Corea Brasil Croacia el próximo cruce de cuartos de final ataca Brasil Quirma ataca Brasil Quirma viene Richarlison Quirma por izquierda con Aymar Peligno ataca Brasil Peligno por izquierda viene el área bueno para Vinicius está el cuarto está el cuarto está el cuarto toca el medio ahí llega Paquetá Larca gol 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 Brasil 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 Paquetá gol de Brasil señor Lucas Paquetá si el anterior fue de playa de Copacabana de Leblom de Barra de Tijuca como dijo Pablo no sé qué va a decir en este Carleán este fue de Yugo bonito si lo sabe juega por izquierda la contra el manual de la contra perfecta la hicieron notable y por izquierda también uno de los hombres de la noche como Vinicius Junior la coloca contra el área y sin que piquen agarra la cazorera estable Lucas Paquetá con pie derecho para meterla en el poste derecho del arco de Senju como sufren los coreanos como gozan los brasileños ganan 4 a 0 golazo de Coro No no parece un mundial no parece un mundial estos son chiquilines que están de vacaciones se divierten pero Vinicius con un talento impresionante porque dentro de la diversión se van se van Neymar y se van Richarlison y se van 5 coreanos con ellos para dentro del área y Vinny para la pelota mira el panorama la cucharea para afuera y Paquetá entra solo riéndose y festejando el gol antes de pegarle ojo hay diferencias son abismales pero la inteligencia de Vinicius para la lectura de lo que estaba pasando en el momento fue genial había dos rodeados por cinco y uno solo lo vio la cuchareó y adentro 4 a 0 37 cada vez me caliento más déjala ahí regueira carcelián carfe es mundial señoras y señores 4 a 0 para Brasil sobre Coral del Sur balón por el gol canjín para pegarle con zurda está con derecha Heuminson nadie se la saca entonces a Hotspur señores llegará el envío al área va Corea buscando el descuento perigo atención llegará al centro de Heuminson tenemos 31 minutos le pegó canjín centro cerrado saca la media rebotó el remate que gola Sosenga gol Correa 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 Senga gol de Corea del Sur Senga el centro de Heuminson rechazó el fondo brasileño y no rebote casi que como venía la casoría de zurda el hombre que ingresó hace un ratito con la 8 en la espalda Senga el remate remató el poste izquierdo descuenta Correa 4 para Brasil 1 para Corea del Sur Senga el autor de gol coreano colazo de Corolo para la anécdota simplemente Brasil jugando a muy bajas revoluciones haciendo los cambios cuidando el equipo dejando el partido prácticamente en punto muerto se encuentra con esto una pelota después de un tiro libre y Senguo que la clava contra un palo mientras el bal revisa había hombres en posición adelantada pero que nada tuvieron que ver con el gol por lo tanto el gol va a ser válido la realidad del juego marca que en un partido virtualmente terminado Corea logró hacerle un gol a Brasil Regueira Carleán Carve es mundial es que por eso es que por eso fue tan efusivo